... Sonido a la curul de la diputada Karina Usurua. Bueno, buenas tardes diputado presidente. Pues de la misma manera felicitar a mi compañero diputado Agustín por este trabajo que realiza en beneficio de los jóvenes de su estado al incluirlos en este tipo de concursos en la vida política de este país. Una felicitación enorme a la ganadora, Evi, muchas felicidades. Y bueno, de la misma manera quisiera resaltar la importancia de este tipo de iniciativas tan importantes para los jóvenes. Y quisiera solicitar, presidente, si es posible esta iniciativa fuese turnada también a Comisión de Juventud para su análisis. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!